Buenas noches, con la venia presidente, diputadas y diputados, de esta 62ª legislatura. El problema que estamos discutiendo tiene dos visiones muy importantes, los de derecha, que ya diría que también los del PRI y algunos de sus aliados son de ultraderecha, porque están perdiendo la conciencia social, y del PAN, pues ya sabíamos desde su nacimiento, pues ellos llevan la consigna de estar contra la expropiación petrolera. El problema aquí, nuestra visión, no era de quitar la modernización, ni mucho menos, ni lograr que nuestros energéticos pudieran avanzar, pero apoyando a la sociedad. ¿Cómo? Con un proyecto de alianzas, inclusive de créditos, que si se podía, no podemos vender. Si a un empresario le está yendo muy bien en su empresa, o le está yendo medio bien, y con ello está apoyando a su familia, no tiene necesidad de vender. Simplemente busca créditos, ayuda, y con ello sale adelante. Alianzas estratégicas, concatenar todo el proyecto, eso es lo que se debería de hacer. Sin embargo, pues los de la derecha nos quieren vender que con el proyecto neoliberal, que nos ha traído en 30 años, hagan el recuento, qué pasó con el campo, lo destrozó. No ha habido crecimiento económico, ha habido pobreza, y sobre todo las generaciones se han perdido. La generación de jóvenes, ¿a dónde hemos llevado en estos 30 años a los jóvenes? Pues hay ninis, hay jóvenes sin esperanza, hay jóvenes que están en el ejército del narcotráfico y de la delincuencia organizada, y otros ya están en las tumbas clandestinas. Es lo que hemos hecho con nuestros jóvenes, y eso de verdad no se vale. En la historia de las privatizaciones, también a los mexicanos nos ha ido muy mal. Y ahí está lo de la banca, que ya algunos compañeros lo han retomado. Después de salvarla, se convierte en una banca abusiva, que se vale de cobrar caros sus servicios, que perdió su vocación social, su vocación de impulsar el desarrollo. Tenemos ese tipo de banca, y es gracias a las empresas extranjeras que vinieron a hacerse cargo de la banca. Y Telmex, ¿qué me van a decir de Telmex? Es un ejemplo claro, que argumentaban lo mismo que están argumentando algunos compañeros que decían que era una empresa ineficiente, que era una carga para el Estado, que no tenía futuro, y ¿qué pasó? Llega la compra Carlos Slim, y nos da las tarifas más caras, y se hace el hombre más rico del mundo. También nos fue mal con eso, y ¿qué hablamos de los ferrocarriles y de las carreteras? ¿Y cuándo vamos a rescatar el campo? Son cosas que debíamos de poner también en el tema. Y pues con esta privatización ya empezamos mal. Dos billones de pesos que el pueblo mexicano tiene que pagar, y a cuenta de qué. Es una pregunta, ¿por qué le vamos a endosar a los presentes, a nuestros hijos, esa carga que la van a lograr como pagando más impuestos y endeudando más al país? Eso también nos queda claro. Luego, también nos va mal porque no digan que no va a haber hueco fiscal. ¿A poco las empresas verdaderamente van a venir y luego, luego les va a preocupar pagar impuestos? Por supuesto que no. Eso también, pues solamente como lo decía alguien, con deuda y con más impuestos. El despojo de las tierras, el despojo de las tierras es una paradoja. Ahora, el que en su tierra tenga la mala fortuna de que haya petróleo o de que haya gas, simplemente no lo van a hacer socio, lo van a desplazar. Y es que no quiere decir que seamos catastrofistas, simplemente nos basamos en la experiencia de las privatizaciones y no han sido buenas. Por eso no las aprobamos. No, pues en los artículos, por ejemplo, en el 81, que quería hacer mención, pues les van a quitar sus lotes o sus seguidos con una resolución administrativa. Y hace años que yo trabajé en la reforma agraria, se manejaba que, como se decía, reforma agraria en un idioma asiático, así va a pasar ahorita con la Sedato. Decían que Sedato se va a decir te quito tu lote o te quito tu ejido. Así se va. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Vega Vázquez. Gracias, diputado Vega Vázquez. Gracias, diputado Vega Vázquez.